Hola, ¿cómo están? Ahora vamos a empezar nuestro devocional para la Santa Semana. Es el estudio de miércoles. Bueno, hoy estamos estudiando el libro de Juan, capítulo 13, versículos 21 a 23. Y aquí vamos a ver una historia interesante con Jesús y sus discípulos. Recuerden que estamos viendo cada día un evento que pasó cada día con Jesús durante la Semana Santa. Y hoy estamos viendo lo que pasó con Judás. Estaban aquí ellos, el contexto de este versículo, ellos estaban en la cena de Pascua. Y están ellos hablando la historia de los judíos siendo salvos de Egipto. Y eso es el tiempo donde Jesús está comiendo el pan y ponen el pan dentro de un elemento que van a comer. Entonces dice, hablando Jesús, habiendo Jesús dicho esto, se angustió en espíritu y testificó y dijo, En verdad, en verdad, os digo que uno de vosotros me engañará, entregará. Los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa reclinando en el pecho de Jesús. Pero esto Simón Pedro le hizo señas y dijo, hey, dinos, ¿de quién habla? Él, recostándose de nuevo sobre el pecho de Jesús, le dijo, y muchos piensan que esto es Juan. Entonces dice, Señor, ¿quién es? Entonces Jesús respondió, es aquel quien yo daré el bocado de voy a mojar. Entonces están hablando de mojar el pan en uno de los elementos de la cena de Páscoa, lo que vamos a hacer hoy. Entonces, y después de mojar el bocado, lo tomó y se le dijo a Judás, hijo de Simón Iscariote. Y después de bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban sentados en la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban que como Judás tenía la bolsa del dinero, Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diera algo a los pobres. Y Judás, después de recibir el bocado, salió inmediatamente y ya era de noche. Entonces cuando salió, Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado con él, en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorifica en sí mismo y le glorifica enseguida. Entonces aquí es una historia muy bonita, no tan bonita, es difícil realmente, porque es cuando traicionó Jesús, cuando Simón Iscariote, no, 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 Simón, era Judás, cuando Judás traicionó a Jesús. Y en ese versículo muy interesante, dice Jesús, mira, algunos de ustedes me van a traicionar y todos, ¿quién, quién va a ser, quién va a ser? Y yo creo muchas veces cuando yo era un nuevo cristiano y yo pensaba, voy a yo algún día a traicionar a Jesús, voy a dejar de seguir a él, voy a dejar de ser un seguidor. Y cuando yo tenía esos pensamientos, era una reflexión y después, no, no, claro que no. Y si aquí en este versículo, los que no iban a hacerlo, estaban autoreflexionando, no, no, yo voy a ser yo, va a ser mí, no, 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 no puede ser. Es decir, si estás pensando, si tú eres la persona que va a traicionar a Jesús, no vas a traicionar a Jesús, porque estás tomando el tiempo de reflexionar a tu compromiso con tu Dios. Y realmente los que reflexionan en el compromiso del Señor, es los que aman al Señor. El que no reflexionó, el que no pensó nada, era Judás, porque él estaba pensando en otro mundo. Él no estaba pensando en su relación con el Señor, él estaba pensando en él mismo, diciendo, ¿Sabes qué? Estoy en un grupo que va a perder. Él ya se dio cuenta que Jesús va a ser asesinado. Él ya se dio cuenta que este grupo no van a ser los que van a liberar a Israel de Roma, no van a conquistar como él estaba esperando. Ellos esperaban un Mesías que iba a conquistar a Roma y liberar a Israel. Y realmente es parte de la promesa del Mesías. Mesías sí va a venir y va a ser un conquistador y va a ganar todo el mundo y todo el mundo va a seguir a él algún día. Y eso va a pasar en lo que la Biblia dice en Apocalipsis. Pero en esos tiempos, el Mesías primero tuvo que ir a morir a la cruz. Como Isaías 53 habla de eso, el Mesías sufriendo y muriendo por nuestros pecados. Entonces, Judás no estaba pensando en su compromiso con el Señor. Él estaba pensando en él mismo, diciendo, ¿Sabes qué? Estoy equivocado. Este grupo, este Mesías no es el Mesías. Yo voy a perder todo lo que he logrado, entonces voy a traicionarlo. Porque para mí el dinero es más importante que estar parte de un grupo que van a perder. Lo triste de Judás es que él no tenía fe para ver la resurrección. Porque aunque en una nivel humana Jesús sí perdió, él murió. Pero el tercer día resucitó. Y él venció la muerte. Y él ganó. Y él sigue ganando. Y él va a regresar para ser el Mesías que Israel está esperando. Pero hasta ese día vamos a seguir anunciando las buenas noticias de Jesús. Si tú piensas, voy yo a ser el traicionador de Jesús, ya sabes que no eres. Porque los que van a traicionar a Jesús, los que van a dejar su fe, están pensando en otras cosas. No están pensando en su compromiso con Jesús. Están pensando, eh, ya he tratado a Jesús. Esa cosa no sirve. Voy a otra cosa. Y eso es triste. Es la realidad. La Biblia dice que muchos iban a pasar con eso. Pero nosotros no somos esas personas. Somos los que aman a Jesús. Y vamos a seguir adelante. Que tengan buena semana. Y nos vemos mañana para el devocional. Y después el domingo para el día de resurrección. Que Dios le bendiga. Vamos a arrancar en una escala, porque. Vamos.